Compañeros, compadres de América, Alcides Espíritu. Ayer muy tarde te vi y me puse a pensar Cuanto es más padre, cuando escapas en mis brazos También me puse a llorar, por solo recordar Que ahora no estoy, cuando es más padre, cuando es más padre ¿Cómo dices? Ayer muy tarde te vi y me puse a pensar Cuanto es más padre, cuando escapas en mis brazos También me puse a llorar, por solo recordar Por ello no estoy ocupando ese lugar Escúchame, escúchame Dime un beso, solo un beso más El amor, no despertar nunca Y me puse a llorar, por solo un beso más El amor, no despertar nunca La diva de la tuna Ayer muy tarde te vi y me puse a pensar Cuando escapas en mis brazos, cuando es bijá Y me puse a llorar, cuando es más padre, cuando es más padre, cuando es más padre, cuando es 없어요 Sólo un beso más, mi amor, no despertaré nunca más, dame un beso, sólo un beso más, mi amor, no despertaré nunca más. Sentimiento, producciones, crece en presentación, y acá, y la diva de la Tuna Anzala. Me querías como te decía, me amabas como te amabas, mis vecinas, mi amor, no despertaré nunca más, mi amor, no despertaré nunca más. Enamorado ahí, me amabas como te amabas, mis vecinas, mi amor, no despertaré nunca más. Vamos Jorge Gasteluz, Andrés Gasteluz. Y nos vamos a Aco. Ahora que dirás, Angel Antonio Reina. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!